Un adiós que no estuvo a la altura de un tetracampeón. Sebastian Vettel se despidió de la Fórmula 1 en 2022 en más una mala temporada de Aston Martin. Hola amigas y amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video haremos un repaso en la temporada 2022 de Aston Martin en la Fórmula 1. Pero antes me gustaría pedirles que dejen su like en este video, suscríbanse a nuestro canal y opinen qué les pareció el rendimiento de la escudería de Silverstone este año. La temporada 2022 fue la última de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 y el alemán no tuvo la despedida que le hubiera gustado y merecido. De hecho, la incapacidad de Aston Martin en desarrollar un buen coche influyó en la decisión de Vettel de anunciar en julio, poco antes del parón veraniego, que se retiraría de la Fórmula 1 a fines de año. Sebastian Vettel llegó a Aston Martin en 2021 en un proyecto que generó mucha expectación por la plata involucrada. Pero en 2021, un año de adaptación, Vettel aún así logró subir al pódium en Azerbaiyán con un segundo puesto. Y lo que se esperaba era que 2022 fuera la temporada de afirmación. Pero las cosas no salieron como se esperaba. Vettel quedó fuera de las dos primeras carreras en Bahrein y Arabia Saudita por haber sido infectado por el coronavirus. Y su compatriota, Nico Hulkenberg, le reemplazó. Después, Vettel volvió en Australia en un fin de semana en que todo salió mal a la escudería de Silverstone, que tuvo averías mecánicas o accidentes en todas las actividades del fin de semana, desde los entrenamientos 1 hasta la carrera. Y después del GP de Australia, Aston Martin era el único equipo que aún no había sumado puntos. Después, Aston Martin reaccionó y casi siempre estuvo en los puntos. Quedó afuera solo en cuatro carreras. Pero nunca luchó en la cabeza. Nunca estuvo ni siquiera cerca del pódium. Y con un mal rendimiento, Sebastian Vettel se despidió de la Fórmula 1 con un modesto duodécimo puesto en el Mundial de Pilotos y el séptimo en Constructores. Lance Stroll, su compañero de equipo, quedó décimo quinto. Así que Vettel tuvo un adiós más digno fuera de competencia porque fue homenajeado por pilotos, por equipos y por toda la Fórmula 1 en su conjunto. En julio, pocos días después de Vettel anunciar su retiro, Aston Martin fijó a Fernando Alonso, un otro multicampeón, ese con dos títulos. Vettel se despidió con cuatro. Así que el dúo de pilotos de Aston Martin ya está formado para 2023 con Alonso y Lance Stroll, el hijo del dueño del equipo, va a seguir en la casa. Aston Martin también fijó a Felipe Drugovic, campeón de la Fórmula 2, y Stoffel Van Doren, el campeón de la Fórmula E, ex piloto de McLaren. Los dos van a ser pilotos de test de Aston Martin y el brasileño también va a formar parte de la Academia de Pilotos de Aston Martin que va a tener Pedro de la Rosa, el ex piloto también de McLaren, entre otros equipos, como asesor. ¿Qué te pareció esta temporada 2022 de Aston Martin? ¿Crees que la de 2023 va a ser mejor? Opina en los comentarios, suscríbete a nuestro canal, deja tu like también en este video y hasta la próxima. ¡Gracias!